Si estás en esa etapa de la vida en donde la jubilación se aproxima o ya llegó y quieres mantenerte activo, no te desanimes porque puedes despertar ese espíritu emprendedor. La edad no es un impedimento para seguir cumpliendo tus sueños y realizar aquellas actividades que tanto te apasionan. Si tu objetivo es disfrutar de la vida al mismo tiempo que realizas lo que más te gusta, este video es para ti. A continuación te presentamos 10 ideas de negocios para personas mayores con un espíritu emprendedor. ¡Que la edad no te detenga! Venta de artesanías Si te gustan los artículos realizados a mano y te consideras una persona detallista, dedicada y altamente creativa, podrías incursionar en la venta de artesanías. Resulta una excelente idea, ya que las personas prefieren artículos originales que les brinden a sus espacios un toque de encanto. Verás que los clientes acogen tus artesanías con cariño si haces que cada pieza sea digna de admiración. Existen un sinfín de artículos que puedes ofrecer, ya sea con madera, tela e incluso cerámica. La clave está en que las artesanías se vean bonitas y sean de calidad. Para atraer más clientes, te recomiendo ofrecer un servicio personalizado, en el que realices las artesanías en función de los requerimientos de tus clientes, ya sea elaborando artesanías con las dimensiones que necesiten o colocando mensajes especiales en ellas. Cursos educativos o de oficios Sabemos que a lo largo de tu vida has acumulado una vasta experiencia en la rama que decidiste estudiar y posteriormente trabajar. Por este motivo, te invito a dar a conocer tus habilidades y conocimientos a través de cursos online que puedes impartir plácidamente desde tu casa. La idea aquí es transmitir del mejor modo posible tu saber al público interesado en el ámbito en el que te especializas. Puede ser un oficio o algo más profesional que guía a las personas en la toma de decisiones a la hora de realizar una determinada actividad. Te darás cuenta de que tus años de servicio no fueron en vano, porque esta es una idea de negocio altamente lucrativa, con la que puedes ayudar a las personas a adquirir nuevas habilidades. Si eres una persona jubilada que desea ganar dinero extra y mantener la mente activa, esta es la alternativa perfecta para emprender en esta nueva etapa de tu vida. Consultoría Si tienes experiencia en el mundo de los negocios y quieres emprender desde la comodidad de tu casa, dando a conocer tu saber, una agencia de consultoría será la opción perfecta para hacerlo. Son muchas las empresas que requieren la guía de alguien con experiencia, que analice y brinde consejos para solucionar los problemas internos. Es por eso que debes ser estratégico y adentrarte un poco más en el marketing y en todo lo referente a recursos humanos. Una vez que estudies la empresa y determines el problema, estarás listo para aportar tu granito de arena y así generar soluciones. Si eres capaz de identificar los problemas por los que la empresa está perdiendo dinero o porque no llegan suficientes clientes y brindas posibles soluciones, ten por seguro que volverán a contratarte. Franquicias El mundo de la franquicia está abierto para todas aquellas personas que desean obtener una fuente de ingresos estable. Es probable que como jubilado hayas ahorrado una buena cantidad de dinero y quieras tomar la decisión de invertirlo sabiamente. Si es así, las franquicias son una excelente opción. Existen un sinfín de sectores en los que puedes adquirir una franquicia. Solo debes indagar y analizar cuáles son las mejores opciones para así dar tus primeros pasos en el nicho de tu competencia. Si, por ejemplo, te gusta lo que tiene que ver con la gastronomía, podrías aliarte con una franquicia de helados, postres, sushi, comida chatarra y todo lo que se te ocurra. Aunque claro, también encontrarás franquicias relacionadas con el cuidado personal, mascotas, supermercados, farmacia e incluso hoteles. Como puedes ver, las opciones son muy amplias y al trazar acuerdos comerciales con una marca conocida mundialmente, no perderás tiempo buscando clientes porque ellos llegarán instantáneamente a tu negocio. Asesor financiero Muchas personas se encuentran con problemas financieros en su día a día, acarreando deudas o problemas con sus negocios. En muchas oportunidades se debe a una mala organización o mal manejo del dinero. Tú, que ya cuentas con la experiencia de vida, puedes ayudar tanto a personas como empresas a organizar sus finanzas. Para ello será clave que te sientes con ellos y juntos evalúen cuáles son sus hábitos financieros, para de esta manera ir eliminando los malos hábitos, como puede ser un uso indebido de la tarjeta de crédito. Lo importante es que logres identificar qué es lo que lleva a las personas a encontrarse en esa mala situación y brindarles soluciones, para que así sean capaces de encarrilar sus vidas. Jabones artesanales Uno de los productos utilizados a diario por todo el mundo. Pero las personas no solo usan jabón para higiene personal, también son una excelente opción para aromatizar espacios. Emprender un negocio alrededor de los jabones puede resultar una excelente idea. Lo mejor de todo es que para elaborarlos no es necesario realizar una gran inversión. De hecho, puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar. Este tipo de jabones son la mejor opción para personas con piel sensible o con alguna condición especial en su dermis. Lo importante será innovar. Los jabones no solo deben ser efectivos y seguros, sino además únicos. Combina ingredientes para crear nuevas fragancias, diferentes tamaños para niños y adultos. Son solo algunas innovaciones que harán de tu marca algo diferente y especial. Rentar tu casa Tus hijos ya se fueron a la universidad o hicieron sus vidas aparte. Entonces es momento de que aproveches esos espacios que, poco a poco, han quedado disponibles porque nadie más los usa. Podrías alquilar bien sea el sótano o alguna habitación que cuenten con su propio baño. Créeme que existen personas interesadas en pagar un buen precio por ello. Sobre todo aquellas que necesitan un sitio para guardar la mercancía de sus negocios porque sus casas son pequeñas. En caso de que tengas un patio o un jardín bien conservado y atractivo, también podrías alquilarlos para realizar eventos como baby showers, despedidas de solteros, reuniones, cumpleaños y mucho más. También cabe la posibilidad de ofrecer tales espacios a los interesados en filmar anuncios o campañas publicitarias para sus páginas web o redes sociales. Si te das un paseo por la web, encontrarás páginas que se dedican a ofrecer este tipo de servicios y que pagan bastante bien la hora. Claro, todo ello dependerá del sitio en el que vivas y de las condiciones en las que se encuentre el lugar. Lo que sí es cierto es que puedes comenzar hoy mismo a sacarle el máximo partido monetario a tu hogar. Blog de consejos y ayuda De seguro a lo largo de tu vida has vivido muchas experiencias, ya sean problemas que tuviste que afrontar, así como por supuesto momentos lindos. Y si compartes tus valiosos consejos y a la vez ganas dinero por ello, puedes crear un blog en el que escribas sobre los problemas que suele pasar una persona a lo largo de su vida. Una ruptura amorosa, la muerte de un familiar, la pérdida de un empleo, etc. La idea aquí es que según tu experiencia de vida, brindes un enfoque y cómo afrontaste dichas situaciones. De seguro sería una gran ayuda para muchas personas, una especie de motivación para que sepan que es posible salir de cualquier situación por más mala que sea. Lo bueno de esta idea es que puedes iniciarla como un hobby, escribiendo los artículos desde tu hogar. Y a medida que tu blog comience a recibir más audiencia, monetizar de diferentes maneras. Anuncios, la venta de algún curso, asesorías, planes de membresía, etc. Como ves, las opciones son variadas. Tienda online Hoy por hoy la gran mayoría de las ventas se realizan por internet. Vivimos en una era donde las personas ya no quieren perder largas horas de su tiempo buscando el objeto de su preferencia en un negocio físico. Ahora con tan solo un clic, la gente encuentra lo que quiere en tiempo récord. Puedes comenzar a comercializar diferentes productos a través de internet, ya sea en plataformas como Mercado Libre o crear tu propia tienda online. Las opciones son variadas, solo es cuestión de que te decantes por la que más te llame la atención. Hay un sinfín de productos para ofrecer. Lo importante es realizar previamente un análisis de mercado y asegurarte de que tenga una gran demanda en tu localidad. En el canal tenemos un video en el que te comentamos cuáles son los 20 productos más vendidos online. Si te interesa, puedes verlo en la tarjetita que aparece ahora en pantalla. También te estaré dejando el link en la descripción. Coach Laboral Otro de los negocios para personas mayores que puedes iniciar hoy mismo. Se trata de compartir lo que sabes con personas que están iniciando en el mercado laboral o que desean desempeñarse de mejor manera. Si te preguntas ¿cuál es la rentabilidad de esta clase de emprendimiento? Déjame decirte que miles de compañías necesitan seguir creciendo y mantenerse en los primeros puestos del mercado. Es por ello que deciden que una de las técnicas que les supondrá el mejor rendimiento para sus empleados es por medio de un profesional que les motive con el coaching laboral. Tu tarea consistirá en gestionar equipos de trabajo y motivarles por medio de charlas y talleres. Las temáticas más importantes a abordar serán el liderazgo, manejo del estrés y todo lo que ayude a los trabajadores a desarrollarse de la mejor forma posible. No solo en su entorno profesional sino también en el personal. Ten en cuenta que muchas veces el desempeño de los empleados suele verse afectado por problemas emocionales o de salud. En este sentido tienes en tus manos una gran responsabilidad que a la vez te ayudará a sobresalir en el sector en poco tiempo. Estas fueron 10 ideas de negocios rentables para personas mayores. Cuéntanos cuál ha sido la que más te ha gustado en los comentarios y te dejamos otros videos similares que podrían resultarte interesantes. Si el video te gustó por favor regálanos un me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones así YouTube te avisará cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video.